Cierro mis ojos Para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos Para escuchar tu voz Tu voz diciendo amor Para que digas Hoy de verdad Lo mucho que me quieres Para que creas Para que pienses Que ni te escucho yo Cierro mis ojos Para que tú Me quieras libremente Para que tú me mires Me mires y no tiembles Y puedas darme tu amor Tal como él Cierro mis ojos Para que beses Mis manos y mi frente Para que corran tus dedos Por mi piel Por mi piel Yo no te veré Yo no te veré Puedes hacer Lo que quieras conmigo No te miraré No te miraré No te miraré Hasta que tú Me lo pidas amor Cierro mis ojos Cierro mis ojos Para que tú No sientas ningún miedo Cierro mis ojos Para escuchar tu voz Tu voz Tu voz diciendo amor Tu voz diciendo amor Para que digas Hoy de verdad Lo mucho que me quieres Para que creas Para que pienses Que ni te escucho yo Cierro mis ojos Para que tú Para que tú me quieras Me quieras libremente Para que tú me mires Me mires Y no tiembles Y puedas darme tu amor Tal como él Cierro mis ojos Para que beses Mis manos Y mi frente Para que corran Tus dedos Por mi piel Yo no te veré Yo no te veré Puedes hacer Lo que quieras conmigo No te miraré No te miraré No te miraré Hasta que tú Me lo pidas Amor 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 Gracias.